Pero de todas maneras, las peleas internas siguen y ya dirigentes opositores pretenden ser los sustitutos de María Corina Machado. Y esto no lo digo yo, lo dice el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró que políticos como Delsa Solórzano o Carlos Prósperi quieren ser los candidatos sustitutos de María Corina Machado en caso de que la coordinadora de 20 Venezuela no sea habilitada. Esto lo dijo el pasado miércoles, cito textualmente, se están dando ahora unas reuniones entre Carlos Prósperi y Delsa Solórzano. Ellos dicen que si a María Corina Machado no la habilitan, ellos tienen el derecho a exigir ser sus sustitutos porque quedaron de segundo y tercer lugar en las primarias. La oposición no aprende, la oposición no aprende. Si hay algo en lo cual el chavismo le lleva una morena a la oposición es en la unidad, que por cierto tiene que preservar esa unidad, tiene que preservar la unidad porque ha sido el secreto del éxito electoral del chavismo. Cuidados y prepotencias, narcisismo, egoísmo, rompen esa unidad. Porque por parte de la oposición la desunión, que es una enfermedad terminal de la oposición, no se va a solucionar. No se va a solucionar. Y recordemos que Machado está inhabilitada por 15 años. Y yo insisto, dificulto que vaya a ser habilitada.